Tengo a la Jigs, tengo a la Jigs, tengo a la Jigs, estoy haciendo bodyblock. No irónicamente, he conseguido, he conseguido que la Jigs flashe y te desmane el bodyblock. ¿Puedo dejar de bodyblockarme? Pero que tiene corona, pero tú ves el poco y cuqueteo nuestro Renekton. ¡Ja! 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 ¡No me gusta igual! ¡Altísimo daño de él! ¡Ya! ¡Vamos a tener cuidado! ¿Cómo? No, 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 no. ¡Ja! 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 Cogeme la placa Se le ha dado el clonido a mi No vayas por ahí No 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 Tenia Tenia planta Tenia planta No 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 ¡Aaah! 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 ¡Buenas tardes! Se va a morir el clon, te va a ayudar. Creo que me ha matado la cena. Es más, me ha matado la cena. No, no, no. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Tirole a esta que esto es lula! ¡Faker! ¿Qué fue eso? ¡Me cago en el gancho! ¡Muy bien! El juego es un poco malo ahí, pero bueno. ¡Buenas tardes! ¡Le bota! ¡Dale! ¡Qué locura! ¡Sego! ¡No, no, 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 no! ¡No lo sé vol out, no! ¡Muy bien! ¡¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes no! Ha guardeado, la verdad Esa puta madre Pero deja de moverte, bro Eres tonto Eres tonto Eres tonto Eres tonto Eres tonto